Es que es bien feo estar sin hacer nada, es horrible, se acabó todo. Pero nunca has hecho nada como quieran tu hijo, o sea, nunca has hecho nada, Ponchito, mira Ponchito ya está bien grande, vámonos, ya nada más le trajimos ahí lo del mes y ya vámonos. Tú eras mi hijo más pegado y más, todos los días me hablabas y todo. Ay no seas mentirosa mamá. Ya no te tengo, ya no te tengo. Ya me perdiste porque ya tengo 48 años y me fui de la casa. Ya, o sea, ya tengo una familia. ¿Eres el hombre más peor de tu mamá? No, no era peor, sí, porque me casé a los 39. Me ayudaban mucho. ¡Hola! Bueno, este día no quise salir porque pues Ponch iba a venir a pagarme su póliza de gastos médicos, o sea, el dinero al que me dejó es de la póliza, que le salió carísima, obviamente. Le digo que hay que aumentar el deducible. Entonces vino a pagarme la póliza y me pagó lo de su papá, lo de la enfermera. Y bueno, se pone a... Le digo que me sigue y todo, pero no me quiere ayudar, no me quiere ayudar. Bueno, pero bueno, la pasamos muy padre. Hicimos un TikTok, lo que pasa es que como yo no me sigue nada. A ver si me lo pasan, por favor, porque yo no lo veo. Bueno, saludos, que estén muy bien, aquí ando tranquila. Mañana a ver qué hago, ya me voy a empezar a mover. El viernes viene de decoraciones, una persona y pues bien padre. Vamos a poner, arreglar más cosas. ¿Qué vas a hacer, Toñito? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? ¿O te la quieres poner? Póntela, aquí. Póntela, póntela, los tiburoncitos, ándale aquí. Ándale, ándale, sí. ¿Tú lo cuidas? Sí. ¿Tú lo cuidas? ¿No sabes nadar tú? Un día se iba a ahogar y lo salvé. Ay, pues no lo dejen que se meta, si no se vea nadar. ¿Te quieres meter a la alberca? Sí, víctima. Tochito, ¿cuándo vas a cumplir años? 16 de julio en mi fiesta. ¡13 de julio! ¡Mi cumpleaños! ¡Andamos tranqui! Venga, Isabela, comiéndota. ¿Quién te rasguñó el ojo? Toñito. Toñito, a mí también me ando rasguñando. Oye, ven para acá. ¿Quieres arriba de papá? Sí. ¿Arriba de papá? Sí. Oye, órale, arriba de papá. Una, dos, ponte arriba de papá. Ahí va, una, dos, tres. Andamos arriba de papá, arriba de papá. ¿Cuál de palabras tienes 15 segundos y la palabra es papá? ¿Mamá? Sí. ¿Alegría? Sí. ¿Tiquititos? Sí. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Vamos llegando aquí a la casa. ¡Ay, ay! ¡Bonjito! ¿Oleó feo? ¿A qué olió? ¡Bonjito! ¿Cuántas luna hay más acá? Esas ramas, esas ramas, esas ramas. Eh, tienen las uñas bien largas. Ya no me rasguñe. ¡Bonjito! Oigan. Hombre, toda la vida, o sea, todo es ellos, 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 ellos. Los que tienen hijos chiquitos entienden que todo es ellos y en esta edad todo es ellos. Caricaturas de ellos, películas de ellos, este, todo es de ellos. No me dejas ver nada. No me dejas ver nada. Todos se quieren morir todo el tiempo. ¿Qué? Hay que salvarlos. Por eso se hacen... Se mojan se... Hagan pendejadas. Y aquí con ellos conviviendo. Y espero que recojan sus cosas, eh. No quiero que dejen nada tirado porque todos estamos trabajando en la casa y nada es gratis. ¿Ok? Quiero que recojan todas sus cosas de ahora en adelante. Estas cosas aquí. Comiendo tranquis. Ah, sí, tranquis, van a recoger todo, eh. No quiero nada tirado. ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonita, Chayito! Papá, ahora tengo un nuevo... ¿No te van a regañar? Ahora hay un nuevo arriba de Ponchito. Nos van a regañar, amor.